Capítulo 7 Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, decollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los cijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciera el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofenda fuere voto, o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que la ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, la cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, y el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Hablo más Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, y la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Hablo más Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho, el pecho para que sea mesido como sacrificio mesido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece, y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones, y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí.